Desde hace mucho tiempo los desarrolladores de Havascript han querido modularizar un poco más el código. Actualmente se usa WebPath para crear módulos y tener un código más modularizado y reutilizable. Para ir adentrándonos a esto de importar clases y exportarlas, lo haremos de forma nativa y después en un futuro pasaremos a usar WebPath que nos ayuda a comprimir el código. Así que vamos a empezar. Primero iremos a nuestro escritorio, entraremos en nuestra carpeta de los proyectos y clonaremos esta carpeta. O sea, la copiaremos, perdón. En lugar de llamarse phaser4 escenas, la llamaremos módulos, ya que será lo que vamos a ver. Y escribimos phaser4 módulos. Una vez hecho esto, vamos a nuestro Visual Studio Code y soltamos la carpeta aquí. Cuando se cargue la carpeta, yo iniciaré el proyecto con LiveServer, que ahora me cargará. Y bueno, ya está cargado. Así que lo inicio. Se ha iniciado el proyecto y es lo que hemos hecho anteriormente, crear estas escenas. Si se fijan en el código, voy a dejar esto aquí apartado. Tenemos los scripts llamándolo de esta forma, con script src, senac, 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 senac. Y esto no nos interesa. Nos interesa usar módulos. Así que para empezar, voy a comentar esto. El proyecto se va a dañar, no va a funcionar nada. Así que vamos a ir haciendo esto poco a poco. Para seguir, voy a la línea donde hago el llamado aini.js. Y aquí pongo tipo, y va a ser tipo módulo. Módulo. Si guardo, no va a funcionar aún. Necesito ir a los archivos de src, escena A, dentro de escena A. Tengo que decir, este archivo se tiene que exportar. O sea, se tiene que exportar esta clase. Para ello, simplemente basta con escribir export default. Y con esto ya se ha convertido en un módulo. Vamos a la escena B. En la escena B, lo voy a hacer de una forma distinta. En la escena A lo hice de esta forma, export default class. Y bueno, solo se agregó export default. En la escena B, otra forma de exportar es ir hasta abajo y escribir export default igual. Y copiar el nombre de esta clase. Se pega. Y ahí estaría. Vamos a la escena C. En la escena C puedo escribir también export default. Y esta clase ya se está modularizando. Entro dentro de mi archivo init, que sabemos que es el archivo que está usando la escena A y el SNB. Necesitaríamos importar esas dos escenas. Aquí, si se fijan, sigue sin funcionar. Así que me toca importarlas. Ya hemos exportado con export default la escena A y la escena B. Y la escena C. Así que toca trabajar en las importaciones. Una forma de importar es import CNA desde donde si yo pongo punto barra, estoy indicando el archivo init.js, donde está ubicado el init.js, que está haciendo la llamada a este archivo. Así que estoy diciendo en la raíz src está el archivo CNA.js. La otra forma sería escribiendo import SNB, que es la que voy a importar ahora la escena B. Desde, ¿qué otra forma? Barra, cuando solo pongo barra, tengo que escribir la ruta entera. Es decir, si pongo barra, haría referencia al proyecto donde está el índex, por ejemplo. Y tendría que escribir src y luego escena B. SNB.js. Y con estas dos ya estaría importando, pero va a seguir sin funcionar, ya que en la escena A, si nos acordamos, abajo, está llamando la escena C aquí. Hay que importarlo. Es decir, aquí tenemos export default, pero también los scripts pueden importar de otros scripts. Así que yo puedo escribir aquí import sn, creo que era snc, desde, vamos a usar la barra, punto barra, snc.js. Y si nos vamos al archivo, ya funciona. Ha sido un video corto, pero muy interesante para poder proseguir con el curso, ya que actualmente Javascript se está centrando en los módulos. Esto ya se puede borrar y ya tenemos todo el código modularizado. Acordaos, dadle a like, suscribíos y compartid y comentad. Chao. 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 Chao.